Si no estás conmigo nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú ¿Qué hago vida Mía sin tu amor yo voy a enloquecer? Música Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú ¿Qué hago vida Mía? Sin tu amor yo voy a enloquecer Música 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 Música